cómo desactivar las vistas de perfil en tu cuenta de TikTok. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de TikTok y después entramos en la sección de perfil. Una vez que estamos aquí en nuestro perfil, puedes ver que en la parte de arriba tenemos un historial de personas que han visto nuestro perfil. Si tú quieres impedir que las personas puedan saber cuando tú entras en sus perfiles, lo que haremos será presionar aquí en la parte de arriba, dejas que se cargue y aquí vamos a presionar en el engrane en la parte de arriba. Después vamos a desactivar el historial de visualizaciones del perfil. Y listo. Ten en cuenta que aquí te explican que el historial de visualizaciones funciona en ambos sentidos. Si tú quieres saber qué personas visitan tu perfil, tienes que encenderlo, pero al momento de que tú entres en el perfil de alguna persona, las otras personas van a poder saber que tú los visitaste. Entonces, si tú quieres desactivar la opción de que las otras personas puedan saber cuando tú miras sus perfiles, tenemos que desactivar también nosotros el historial de visualizaciones. Lo cierro y listo. Bueno, aquí te explica todo lo que yo te acabo de mencionar. Simplemente te explican que otras personas podrán ver el perfil si tú lo enciendes y eso solo dura 30 días. ¿Qué quiere decir? Si tú entras en el perfil de alguien, aparecerás en su historial solo por 30 días. Si vuelves a entrar en su perfil, pues otra vez empieza el contador. Y viceversa. Si alguien entra en tu perfil, se quedará en tu historial por 30 días hasta que pase todo ese tiempo o hasta que vuelva a entrar a tu perfil. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.